La cardiopatía isquémica la podemos dividir en angina de pecho estable, en angina de pecho inestable y el infarto agudo del miocardio. Estas tres llegan a desarrollar lo que se conoce cardiopatía isquémica. En el caso de la angina de pecho es un proceso en el que llega a desarrollarse dolor en el pecho. Ese dolor en el pecho puede estar solamente atrás del esternón, pero hay pacientes que lo pueden llegar a presentar a nivel de cuello, a nivel de mandíbula o a nivel del brazo izquierdo. Comúnmente se va desencadenando o se presenta por un esfuerzo físico, por un susto, por una impresión, por hipertensión descontrolada, por taquicardias y ese tipo de enfermedades. Básicamente al ser crónica, el paciente ya conoce los síntomas, la duración es generalmente entre 5 o 10 minutos y se puede aliviar al reposo o bien requerirse de un medicamento que es un vasodilatador bajo la lengua para eliminar el dolor de pecho. Esto hace que el paciente muchas veces aprenda a vivir con el cuadro de angina de pecho, con el cuadro de dolor. Sin embargo, no se debe de quedar así. Hay que tratarlo y para la angina de pecho, pues bueno, hay diferentes tratamientos. En el caso del infarto agudo del miocardio, pues es lo que todos conocemos como un factor, una enfermedad grave que puede ser catastrófica y que puede incluso llevar a la muerte del paciente. El infarto agudo del miocardio, como lo conocemos, es una enfermedad que se produce de forma súbita, de forma inesperada y los mismos síntomas que en la angina de pecho. Dolor, puede cambiarse, puede irradiarse ese dolor al cuello, puede irradiarse la mandíbula, puede haber una sudoración intensa, diaforesis que le denominamos, puede haber la irradiación del dolor también hacia el brazo, hacia el codo, hacia la mano. Y en algunos pacientes puede haber colapso o bien, es decir, un desmayo o un síncope. Para esto, esta es una situación en la que mientras menos tiempo pase, mejor pronóstico tiene para el paciente. ¡Gracias!